Aquí estamos listos para ponerle el toque dorado que le hace falta a toda gran final porque ya está aquí la gran Paulina Rubio No sé que tengas ojos bonitos si no ves esta belleza que perdiste frente a ti ¿De qué sirve? Igual que tú Que de nada sirves Una idea falsa de amor Nunca fue Ni un contrato ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer Esa chica perdida Ya lo firmó un va a ver Y te entrega su vida Nunca me deberás llorar Aunque sientas deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer No sé 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 Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me le das como loca viento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada de el mismo cielo Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Tu química con mi piel hace carga positiva Tu química con mi piel hace carga positiva Y cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Y cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal Mi cuerpo era azúcar Tu boca tiene la sal Mi cuerpo era azúcar Y mi corazón está Busca que te busca Y mi corazón está Busca que te busca Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí Compañero Bienvenida Oye Acabas de ser escogida como Una de las latinas más influyentes del mundo Por una revista muy importante Si señoras Si señores Como te sientes con eso Me gusta Vivir de mi sueño Me gusta Agradecer A todo el público Que me da la oportunidad De entrar A su vida A sus casas A su coche Muy honrada De pertenecer A una generación Que lucha Por Por lo que quiere Por el amor Por La igualdad Y porque una mujer Que se abre paso Independientemente Nos cuesta más trabajo Gracias Pero Me da más orgullo Y se nota De verdad Felicidades Gracias Por este reconocimiento Y por todos los que has obtenido Gracias Gracias Gracias.